El ropero de Iglu Books Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos, colores de más Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enseñame tu vestido que hace ruidito al caminar Y cuéntame cuándo ibas en carretela con tu papá Dame aquel libro viejo de mil estampas lo quiero abrir A los niños en estos tiempos los mismos cuentos nos gusta oír ¡Fín!